La semana pasada, ustedes en casa tuvieron 24 horas para votar por sus favoritos. A continuación, revelaremos el nombre de los cinco chicos que gracias a sus votos pasarán automáticamente a la gran final. Ay, chicos, acuérdense que no los voy a llamar en algún nombre específico. El primero que pasa a la gran final de la banda es... Jaime, abre sus ojos, ¿qué eres tú? También continúa su camino en la gran final de esta competencia. Richard. Los votos de la audiencia te dan el pase directo a la gran final a ti. A ti, Eric. Tienes un lugar en la noche más importante de esta competencia, tú. Tú, Christopher. Solamente uno de ustedes pasa directamente a la gran final. Y ese... Y ese eres tú. Sabdiel. Chicos, por favor, pasen acá al frente. Por favor. Yo sé que es súper difícil. Dos de ustedes tendrán la oportunidad de llegar a la gran final. Pero lamentablemente, esta noche, uno de ustedes se va a casa.